Cristina RV admitió ante el tribunal conjurado que la juzga en la audiencia provincial que mató, quemó y troceó con una pala el cadáver del hombre al que había conocido por internet en agosto de 2021 y con el que mantuvo una fugaz relación sentimental en su vivienda de Orrabiño, en Cortegada. Ella tenía 26 años y él 54. Posteriormente enterró los restos en distintos lugares de la casa y alrededores. La acusada de un delito de asesinato por el que la fiscal reclama inicialmente 18 años de prisión, admitió con el lacónico Sies que se valió de una almohada para asfixiar a la víctima, José María Roldán Zapata, quien había viajado a Cortegada el 20 de agosto desde Barcelona. Para ello lo adormeció con ansiolíticos y antidepresivos, impidiendo que pudiera defenderse. Aunque no hablo del motivo, cuando fue detenida llegó a confesar que el hombre se había enamorado de ella y no quería irse de su casa. Hoy admitió que habían discutido en numerosas ocasiones. El abogado de la inculpada, en su exposición previa ante el jurado, Siete hombres y dos mujeres, persigue un veredicto de culpabilidad en el que se contemple como atenuante de la responsabilidad criminal la confesión de Cristina y como eximente su estado mental con un tratamiento médico acude a su dolencia psíquica. Las psicólogas del Imelga de Urense declararon que padece un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno obsesivo compulsivo y uno adaptativo mixto. Tiene una limitación moderada de la voluntad. Es decir, sabe que no se puede matar a nadie, pero ante una situación estresante su capacidad de reflexión está mermada. Su propio exmarido, a la hora de describir su estado mental, llegó a manifestar que se sentía identificada con el Joker, el personaje de cómic y cinematográfico narcisista y con delirios psicóticos, víctima del aislamiento social y la falta de apoyo médico. El juicio acabará mañana con las conclusiones de la Fiscalía y la Defensa, así como la entrega del objeto del veredicto al jurado por parte del magistrado Manuel Cid Manzano.